¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Siempre había soñado ser futbolista y pues no se me habían dado las cosas. Llego un momento donde dije, no, si yo esta semana me juego 20 partidos que nunca me lo había jugado, me salgo de trabajar. Y preciso, esa semana de enero del 2015 salieron 20 partidos. Entonces vieron que le salía más renta porque usted trabaron 8 horas, en muchas empresas les pagan 30, 20, dependiendo del mínimo. Conmigo en dos horas se pueden ganar 50 mil pesos. Entonces mira que sale. Y es algo que a ellos les gusta porque ellos, todos ellos soñaron con ser prisionados. Gracias a Dios pues nos va súper bien. La verdad se puede decir que se gana igual o un poco más que en un equipo de la B. porque el equipo de la B es más bien el presupuesto es poco y pues de aquí uno siempre saca buen sueldo y más depende de los días, porque el día es muy movido. Donde puede sacar uno, tres, cuatro partidos y veces cinco. La tranquilidad que uno tiene con cualquiera de los arqueros lo invita a uno, en mi caso delantero, a forrarse más para hacerles goles, no hay goles como muy bobos, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una exigencia muy buena cuando los gatos nos tapan y tienen un nivel excelente. Gracias por ver el video.